Vamos a hablar de las siembras, les decía, cada lluvia de las que ha pasado como una temporada que restriega nuestras plantaciones se traduce en productos más caros, en pérdidas para agricultores, muchos de ellos que son apenas pequeños productores gente que ha tenido que meterse en el mundo del emprendedurismo, de salir a asegurar las siembras porque ya ahora nada está seguro y así por el estilo están también con el dolor de cabeza y con el grito al moño, productores del distrito municipal de Chirino eso es en la provincia de Monteplata y es porque las cosechas están bajo agua totalmente a esta hora como ahora tenemos el reporte de Elin de la Cruz desde esa zona con los detalles Residentes del distrito municipal de Chirino en Monteplata claman por la ayuda del gobierno ya que sus cosechas han quedado bajo las aguas del río Osama La pérdida que ha tenido Chirino, los productores de Chirino en términos de que la agricultura han sido devastadores Aquí la huyama que había se perdió, el maíz que había sembrado se perdió, la ganadería ha sido fuertemente afectada también El ganado no hayan detenerlo porque está invadida la tierra donde lo tenían de agua, está lleno todavía esto de agua como ustedes lo ven Aquí nosotros estamos desamparados de la autoridad, de arriba hasta abajo Aquí en este campo nosotros no tenemos nadie que nos ayude, aquí todo el mundo viene nada más a llenarse los bolsillos De su lado el gobernador provincial dijo que se está realizando un levantamiento para cuantificar los daños a la agricultura, la pecuaria y a la propiedad privada Estamos haciendo una evaluación punto por punto para tener por detalle lo ocurrido en este proceso Lo más importante en este escenario es que fruto del trabajo hecho por las diferentes organizaciones Organizaciones que componen la provincia, digamos defensa civil, los bomberos, policía nacional, el ejército y la gobernación hemos logrado hasta ahora que no haya pérdida de vidas humanas Cabe destacar que en esta provincia de Monteplata aún no se ha dispuesto la habilitación de los diferentes puentes y alcantarillas que han resultado afectados por las lluvias registradas en la zona desde la provincia de Monteplata El IND de la Cruz NCTN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!